Los Reyes Los Reyes De Oriente Y van camino a Belén Un amo a nuestros caminos Busquemos a nuestro Rey Que lo han visto las estrellas nacer Un amo a nuestros caminos Busquemos a nuestro Rey Que lo han visto las estrellas nacer Sigue caminando Ven si descansar No temes y ya no brilla la estrella de Navidad Y un de otro nuevo día vendrá Los Reyes Vienen de Oriente Y van camino a Belén Un amo a nuestros caminos Busquemos a nuestro Rey Que lo han visto las estrellas nacer Un amo a nuestros caminos Busquemos a nuestro Rey Que lo han visto las estrellas nacer Busquemos a nuestro Rey